Ángela Benedetti hizo señalamientos a Verónica Coser. Yo la conocí pobre, su sueño era vivir en Italia. La hermana del embajador de Colombia, Telapao Armando Benedetti, lanzó unas puyas a la primera dama de la nación y esposa del presidente de la república, Gustavo Petro, que ha sido noticia por sus pocas apariciones al lado del jefe de estado y su más reciente visita al país lombar. Una de las incógnitas que rodean al presidente de la república, Gustavo Petro, y que alimenta una serie de rumores en las redes sociales de la actualidad sobre su relación con su esposa, Verónica Coser. En especial tras el escándalo que generó la visita del jefe de estado a Ciudad de Panamá el 30 de junio, donde fue visto con Linda Yepes, la mujer que apareció en los videos que se pintaron de un recorrido que hizo el mandatario, previo al acto de posesión de José Raíl Molina, desde entonces las informaciones sobre una posible ruptura entre el gobernante y la mamá de sus dos hijas, Sophia y Antonella, son constantes. Pese a que eso haría parte de su círculo privado, lo cierto es que la figura de José tiene una relevancia adicional, toda vez que la mujer jugó un papel importante durante la campaña del jefe de estado, al participar en la estrategia que llevó al líder progresista en la casa de Nariño de cara al periodo 2022-2026. Sin embargo, la más reciente aparición de la primera dama que estuvo en el Vaticano con el Papa Francisco, sin la presencia del gobernante, dio pie a una serie de especulaciones en este caso. Esta fue la segunda vez en que Alcocer se encontró con el sumo pontífice, pues el 14 de enero de 2023 lo vio en audiencia privada, en la que estuvo por aproximadamente media hora, en representación del gobierno y le contó los avances en la política de la paz total del ejecutivo. Ex simpatizante de Petro, hermana de Armando Benedetti, encendió la polémica. Una de las que se refirió a la primera dama fue Ángela Benedetti, la desconsejala de Bogotá y hermana de la cual embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura PAO, por sus siglas en inglés. Armando Benedetti que en su perfil de equis se cuestionó acerca del paradero de la Zucreña, a la que la última vez que se le vio con Petro en un evento público fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 en París, Francia. El sueño de Arroba Verónica Coserge era hacerse rica, la conocí pobre y entonces irse a vivir a Italia. Hace rato que no sabemos nada de nuestra primera dama, señor presidente Arroba Beto Gustavo, pero ya está viviendo en Italia, apilmó la política costeña que de hacer campaña para el presidente se convirtió en una de sus más acérrimas críticas, incluso uniéndose a la de los más fuertes contradictores del primer mandatario como los miembros del Centro Democrático. Al coser hay que rememorar ha sido objeto de duras críticas por algunos de los privilegios de los que gozaría en su condición de primera dama, cuyo costo de sus viajes superaría en al menos el doble de sus antecesoras. De hecho, la esposa del presidente fue blanco de fuertes señalamientos tras conocerse en enero de 2024 que al menos mil millones de pesos producto del equipo de colaboradores que estarían a su servicio como un maquillista, una asesora y un fotógrafo. Frente a los comentarios hechos por Benedetti que también se refirió a otros asuntos del gobierno, como los supuestos señalamientos a la fiscal general Luz Adriana Camargo, que estaría recibiendo órdenes del jefe de estado, todavía no se tiene claro si habrá o no respuesta de la protagonista de estas acusaciones. Lo que sí se ha podido notar es que al menos en lo que va de 2024, las apariciones de la primera dama en eventos del estado son menores, en contraste con el primer año del mandato.